Bienvenidos a un nuevo video de Viveros Agropaz, el renacer del campo. El día de hoy tenemos la Acacia rosada, la Acacia de Java. Acacia javanica es un árbol perteneciente a la familia de las favaceas. Es originaria de Indonesia, Malasia y Tailandia y se ha difundido por las zonas tropicales. Es un árbol caducifolio nativo del sudeste asiático, donde llega a alcanzar 24 metros de altura. Los especímenes cultivados suelen medir la mitad de esa altura y tener una copa ancha y aplanada por la parte superior. Taxonomía. Acacia javanica fue descrita por Carlos Linneo y publicado en Especies Plantarum en 1753. Acacia, nombre genérico que proviene del griego antiguo casía, nombre de la plántula lauracea cinnamomum casía, en los antiguos y pasado a leguminosas por caesarpinio. Acacia javanica. Acacia javanica, epiteto geográfico que alude a su localización en la isla de Java. El tronco presenta grandes aguijones que son los restos y marcas de las ramas que han caído. Su corteza es gris y lisa con cicatrices. La floración de la acacia rosada se produce en forma de racimos de hasta 7 pulgadas de largo, llenos de numerosas flores color rosado, con 5 pétalos y con un olor como de rosas. El uso principal de la acacia rosada es ornamental debido a su floración abundante y atractiva. Es usado en parques, jardines, calles y también como árbol de sombra. Se considera su madera buena para construcciones y muebles. La madera es fácil de trabajar y la corteza contiene taninos. El fruto se usa como purgante. Recuerden amigos, somos Viveros Agropaz, el renacer del campo. Estamos ubicados en el departamento del Torima, específicamente en Armero, Guayabal. Hacemos envíos a cualquier parte del territorio nacional. Contactos 310-856-0808, 318-547-7250. Puedes visitarnos en nuestra página web www.agropazdecolombia.com O puedes buscarnos en Facebook como Viveros Agropaz Saz. Si estás interesado en semillas forestales y frutales e igualmente en árboles forestales y frutales, puedes contactarnos. Recuerda, este fue un tip natural de Viveros Agropaz.